Bueno, estamos en contacto con Lucas Patiri para Mendoza Opina. Bueno, hemos visto ahí en las redes sociales que Lucas es un joven mendocino. ¿Te podríamos llamar genio, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, yo no creo que soy genio. Yo creo que hago una actividad que no es muy usual. No la revisan muchas personas. Pero yo creo que es como una actividad igual que el fútbol o el básquet. Está bien. Lo asociás con el tema del deporte. Bueno, contanos, ¿qué es lo que haces vos? ¿Qué proyecto has hecho? Bueno, yo he creado Justica y antes he hecho aplicaciones y juegos y otras cosas. Bueno, ¿cuándo empezó tu amor por las aplicaciones, tu amor por la informática? ¿Venís de una familia que se dedican a eso? Contanos un poco. No, mi papá es arquitecto y mi mamá trabaja en un estudio contable. Bueno. Pero desde chico, yo sabía que quería estudiar algo con la tecnología. Sí. Y hace tres años, bueno, me decidí por hacer un juego. Sí. Entonces, bueno, empecé con eso y después me pasé a las aplicaciones y al final a las páginas web. Contanos un poco con respecto, porque Yepica, ¿de qué se trata Yepica? Digo, no es un juego, no es algo para la superdiversión, pero está asociado con la educación y es algo importante, ¿no es cierto? Sí, sí. Yepica es una plataforma web educativa y tiene una red social, una sección de lectura y un sistema de gestión escolar. Todo en el mismo sitio. Bueno, ¿para quién está apuntado especialmente? Va apuntado para las escuelas, que todo el sistema de gestión escolar, la red social y la sección de lectura va para las escuelas. Pero, aparte está la función que es gratis, que es para cualquier usuario, que tiene la posibilidad de tener la red social y la sección de lectura. Va apuntado a la escuela y a los lectores. Sí. Bueno, contame un poquito qué pasó cuando le presentaste Yepica a tus padres, por ejemplo. No, es que ellos ya venían, ya me venían viendo. Estuve mucho tiempo haciéndola, estuve, bueno, en la vacación estuve haciéndola. Todos los días iba haciendo un poquito y, bueno, siempre que agregaba algo se los mostraba. Y al final, bueno, le gustó mucho el resultado. Y por eso, bueno, siempre me acompañan en todo. Y bueno. Bueno, contale a los mendocinos y a toda la gente del país que van a leer el artículo y a la vez te van a poder escuchar con Mendoza Opina Radio. Escuchame, Lucas, ¿cuántos años tenés vos? Tengo 13 años. 13 años. Bueno, y el amor por la tecnología. Bueno, contanos un poquito, ¿ya has logrado presentárselo, por ejemplo, al gobierno de Mendoza, esta aplicación educativa? No, Yepica lo lancé hace un año en mi escuela. Y bueno, lo usábamos todos. Pero en estas ocasiones, cuando quedé el sistema de gestión escolar, recién lo vine a lanzar hace dos semanas. Entonces lo quiero implementar en mi escuela, que es el CUC, y después, bueno, me quiero ir pasando a otros colegios de universidad, a escuelas públicas y privadas. De Mendoza, y bueno, después hacia el país y la idea que al final sea de Latinoamérica. Bueno, me gusta porque apuntás alto y eso es bueno, que un niño de 13 años pueda pensar de esa manera. Escuchame, ¿cómo vas a financiar el proyecto? ¿Estás buscando gente que te ayude a financiarlo? Contame un poco de eso. En realidad, para Yepica utilicé, estoy utilizando casi todos los ahorros que tenía. Venía ahorrando hace muchos años y bueno, ahora lo estoy utilizando. Pero igual estoy administrando bien todo, no quiero gastar en nada innecesario para Yepica. Sí. Y bueno, la idea es empezar a ganar dinero con lo de las escuelas. Y bueno, de ahí empezar a ahorrar al principio. Y ya, bueno, luego cuando esté más consolidado el proyecto, empezar a agregarle mucho más servicio y cosas. Bueno, seguramente esta entrevista la va a escuchar desde la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. Seguramente te va a escuchar en este momento el mismísimo gobernador Alfredo Cornejo. ¿Qué le dirías a ellos en este momento? ¿Te gustaría presentarle el proyecto a la DGE, en este caso que vos sos mendocino? Sí, sí. Estoy viendo para implementarlo en los colegios, todo, así que estaría buenísimo. Bueno, y si se lo contamos un poquito así al estilo barrio, que se están escuchando, ¿viste? ¿Cómo sería, lo pasamos así en criollo, a lo mendocino, cómo sería Yepica para ellos? Sí, Yepica les sirve a los colegios porque, bueno, pueden cargar asistencia y calificaciones. Además pueden tener apuntes, agendas y notificados virtuales. Además de todo esto, se pueden enviar y recibir toda clase de archivos. Cabe agregar que un punto fuerte de Yepica es la comunicación. Entonces, con la herramienta que esto ofrece, como la red social o la cantidad de mensajes, pueden comunicarse muy bien en el colegio. Bueno, Lucas, ¿y por qué Yepica? ¿Por qué el nombre es Yepica? Yepica es, bueno, viene de la, de Epica viene. Y ese nombre ya está abusado. O sea, ya existía una bebida de Coca-Cola, llamada Epica. Entonces me decidí crearle un nombre que sea más original. Entonces un día en la ducha se me ocurrió ponerle Yepica, agregarle la Y a la Epica, y en vez de ponerle con C, ponerle con K. Y bueno, y así como le puso Yepica y bueno, así quedó. Bueno, contame un poquito cómo es la vida de Lucas, un chico de 13 años. Me imagino que sos normal, igual que a los otros chicos. Te gusta jugar al fútbol, toma merienda con los amigos, o te juntás con todos los amigos que les gusta la informática, la tecnología. Contame tu día. ¿A qué hora arranca tu día, por ejemplo? Yo todos los días me levanto a las 7, 6 y media, me levanto con mis papás. Bueno, desayuno, después hago todas las tareas, estudio. Y bueno, a eso de la 1, los días normales o los contraturnos a las 10, voy al colegio y bueno, la paso re bien con mis amigos, todo. Y bueno, los lunes y miércoles voy a futsal y los martes y jueves hago inglés. Muy bien. Y bueno, y al final los viernes me junto o hago algo, igual que los sábados. Bueno, pero no estás todo el día arriba de la compu o más o menos? No, 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 no estoy en la compu. Yo lo que sí en las mañanas, suelo estar media hora para fijarme cómo va Yepica a las redes sociales, cómo está teniendo Yepica, las estadísticas, todo. Sí. ¿Los resultados que le llaman ustedes? Sí, sí, me estoy fijando los resultados, todo eso. Pero no, no estoy todo el día en la computadora. Bueno, ¿y tenés algún otro proyecto en mente? Aparte de Yepica, me imagino, digo, que tendrás muchos. Sí, quería lanzar algo también para la educación, pero que sea como un sitio web donde se puedan cargar, no, asistencia no, como juegos creados por docentes para docentes. Juegos que ellos mismos creen para poner en sus clases. Así que bueno, estoy guiando eso. Bueno, ¿quiénes son tus docentes principales, nombrarme el colegio al que asistís y qué les pareció Yepica a tu colegio? Voy al Colegio Universitario Central, al CUC, y bueno, ahora se lo he presentado solo a la educación tecnológica. Y bueno, a ellos les ha gustado mucho todo y bueno, eso. Pero también yo tengo una mentora que me ha ayudado con todo esto. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Abelén Fernández. Y junto con Agil Mentor y JC también me han ayudado un montón. Con ellos como que yo antes solo desarrollaba. Y con ellos, bueno, puedo entender mucho mejor lo que es emprender y todo eso. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho el contacto con MendozaOpina.com y en este caso Mendoza Opina Radio. Así que ojalá tengas después de la entrevista mucha repercusión y estés con la estadística de nuestro diario. A ver cuánta gente leyó tu artículo y cuánta gente te va a apoyar a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, te mando un abrazo. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau.